Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan y tu estas presente Y pensar que en este día de tristeza para mi Todo ríe, todo es carta, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi compa en la mano Y fingir tu alegría, donde estas amor Donde estas amor Oye mi Natalias, como estas presente ¿Donde estas amor? Digo y el grupo, cariño Y que salvo, ey Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan y tu estas presente Y pensar que en este día de tristeza para mi Todo ríe, todo es carta, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi compa en la mano Y fingir tu alegría ¿Donde estas amor? ¿Donde estas amor? ¿Donde estas amor? ¡Felic Poc Mito!